¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis preparando ya el fin del 2021? Que para mí seguía siendo 2020 y que estoy deseando que se acabe ya. Por favor, vaya año, vaya año. Un poquito de felicidad, universo, Thanos. Bueno, hoy vengo a hacer un tag al que me nominaron. Neus de Si Libros No Soy Nada y Priscila de La Biblioteca de Blu-Rose. Un tag que han creado ellas dos. Maravilloso. Se llama el tag de las 12 campanadas. Creo que lo estoy diciendo bien. Son 12 premisas y os dejaré en la cajita de información los vídeos de las dos. Estupendos. Os puede asustar un poco la duración como mis vlogs. Pero os prometo que merecen la pena los dos vídeos. Antes de nada decir que yo siempre cumplo las premisas de los tags a los que me nominan. En plan, en este tag tenía que ir festiva. Entonces, como en el Navitat me puse mi jersey navideño, pues aquí me he puesto mi vestido de nochevieja. Uno de ellos. Porque la cosa de trabajar en una tienda de ropa es que en las rebajas de enero toda la ropa de nochevieja que no se ha vendido está muy barata. Muy barata. Entonces yo he tenido un montón de años en los que me he comprado vestidazos que valen 50 euros en diciembre por 5 euros. Entonces tengo este vestido que a mí, personalmente, o sea, estos cuellos no van conmigo, ya lo sé. Pero es que es plateado, ¿vale? Y yo me pongo esto y me siento Bowie. O sea, yo con esto me siento muy Stardust. No sé si me entendéis. Entonces, pues eso. Ahora, cuando me lo he puesto, le he quitado la etiqueta. O sea, nunca me he puesto este vestido en público, ¿vale? No sé, llevo comprando vestidos 5 años y hace 6 que no salgo de fiesta. Imaginaros. El caso es que es muy bonito para en algún momento, ¿no? Bueno. Primera pregunta. Cena de gala. El menú perfecto. Libro que te haya entretenido como nunca. Libro que sea muy reflexivo. Y libro que te haya enseñado algo. ¿Tienes uno que cumpla las 3? Pues no. Así que he elegido 3. Porque ya sabéis que yo soy así. Libro que te haya entretenido como nunca. La guía del club de lectura para matar vampiros. Ha sido divertidísimo. Me lo he pasado pipa. Yo creo que uno de los más divertidos de este año. Junto con los de Agatha Raisin. Pero bueno. He elegido este. Libro que sea muy reflexivo. Pues os vengo a hablar. Que ya hablaré más. Vais aburridos de mí hablando de Laura Pérez. Ocultos de Laura Pérez. Y Totem también. Pero ya hablaré de ellos más en el Mejores lecturas de 2021. Bueno. Maravilla. Y libro que te haya enseñado algo. Yo creo que uno de los libros que más me ha enseñado este año. Escrito por una maestra. Es el idioma de la noche de Úrsula Caleguil. Este libro me hizo reflexionar mucho. Cosas que yo ya tenía ahí. No de estos años como lectora de ciencia ficción y fantasía. Pero que me hicieron darme cuenta de cosas. De hecho hice un vídeo. Una vídeo reseña. Que es de los vídeos que más orgullosa estoy del canal. Hice varias reivindicaciones. No sé. Es un libro que me hizo reflexionar mucho. También como darme cuenta en qué posición estoy yo con ciertos temas. Y lo recomiendo mucho. Lo más normal después de limpiar el polvo y olvidarte de poner mascarilla es grabar un vídeo. Claro que sí, Laura. 2. Lucaszón. El traje de gala del año. No es tu zona de confort. Pero madre mía, qué librazo. Pues es un libro que leí a primeros de año. Un libro que me recomendó Nelly. Que está fuera de mi zona de confort. Porque es narrativa. Podría decirse bastante histórica. Entonces está totalmente fuera de mi zona de confort. Y lo amé muchísimo. Y es Adiós a mi concubina de Lilial Lee. Es maravillosa esta historia. Es muy triste también. Muy triste. Pero es maravillosa. Aprendí mucho también con esta novela. Y sufrí mucho. Todo un poco. 3. Ropa interior roja. Me he dado cuenta de que ahora mismo llevo unas bragas rojas. Ha sido totalmente inesperado. Inesperado. O sea, no era planificado. Pero esta mañana me he levantado. Y me he puesto unas bragas rojas. Cosas. Ropa interior roja. Recomienda un libro que sabes que es un acierto total y triunfa. A ver, en esta pregunta pues es que es muy difícil elegir solo un libro que sepas que va a gustar en general. Pero creo que es un libro para regalar en estas navidades. Bueno, ya reyes. Porque ya han pasado las navidades. Cuando estéis viendo este vídeo. Pero bueno, en cualquier ocasión. Es un libro precioso para regalar. Tanto por las ilustraciones como por las historias que cuenta. Me parece una joya. Y es Llamar las brujas de Gemma Camblorn y Esther Healy. En serio, me parece una preciosidad de edición, de historias. Y merece mucho la pena este tipo de novelas ilustradas. Fan total. Cuatro. Los invitados. ¿A qué grupo de personajes invitarías a cenar? ¿O en casa de quién te colarías para pasar las fiestas? Pues aquí he tenido varios en mente. Pero creo que yo con lo golosa que soy. Y además el otro día vi la peli y dije. Es que sí, cada vez que veo la peli es como. Quiero estar aquí. Yo me colaría en Navidad en el pueblo de Chocolate. ¿Vale? Después de esta historia. Claro, cuando ya estén los habitantes del pueblo así. En plan guay, desinhibidos, libres y felices. Y yo me colaría allí para celebrar la Navidad con todos. Por favor. Y que esté ella y que haga mucho chocolate. Muchas recetas con chocolate. O sea, madre mía. Madre mía. Madre mía. Cinco. Cotillón. Libro o personaje al que le haría falta un poco de desmelene y bajar un punto de seriedad. Pues mira. Yo al protagonista del hombre que perseguía el tiempo. Al principio de la historia. Pues nos va hablando un poco, ¿no? A lo largo de su vida. Entonces empieza siendo un niño. Yo a ese niño le diría. Chiqui. Relájate. Disfruta un poco de la vida. Por favor. No te obsesiones con las cosas. Eso le diría. Sí. Que se relaje un poco. Tener prisa no está bien. No, no. Es que no nos sienta bien en la vida, ¿no? Seis. Carrillón. ¿Cuál es el libro que más veces has dicho? Este año voy a leerlo y no has leído. Este año y el anterior siempre me lo pongo para leer por el mes de octubre, noviembre. Y llevo dos años y no lo he leído. ¿Por qué? Porque lo miro y digo, tocho. Lo que me pasa siempre. El jardín olvidado de Kate Morton. Algún día lo leeré. A lo mejor lo empiezo a leer en enero ahora. Y me callo la boca a mí misma. Puede ser. Pero que llevo dos años diciendo que lo voy a leer. Evidentemente. Que cada vez que lo subo a Instagram o algo, tengo unas cuantas amigas que lo han leído y que me dicen, ¡Ay, que me va a encantar, Lelo! También. Y aquí está. Sin leer. Siete. Brindis. ¿Con qué personaje brindarías por un futuro mejor? En esta premisa lo he tenido clarísimo, clarísimo. Y yo brindaría con mis chicas del hombre hembra. Con ellas brindaría por un futuro mejor. Y los que hayáis leído el libro, pues entenderéis por qué. Ese es mi brindis. Con ellas. Guapas. Ocho. Antifaz. Escoge uno de los libros que más te haya gustado este año y convence a tu audiencia de no leerlo. Y uno que hayas odiado e intenta convencer de que lo leas. A mí esto se me da fatal. Ya os lo digo. No sé qué voy a saber decir. A ver. Pues mira. Os voy a hablar de un libro de Sally Rooney. Que fue el primero que escribió la autora. Que se llama Conversaciones entre amigos. Que es un libro estupendo, maravilloso. De unos personajes que lo tienen todo claro en la vida. Saben hacia dónde van. No tienen problemas superficiales. Todo es muy real. No les gusta para nada el esnovismo. No sé. Todo bien. Todo bien. Son muy majos. Tienen una relación sanísima. Los cuatro personajes. Y todo estupendo. O sea, tenéis que leerlo porque os va a emocionar mucho. Y vais a sentiros muy identificados con todos los personajes. Y ya está. Y después. Os vengo a hablar de Así se pierde la guerra del tiempo. Que pues me imaginaba una cosa. Y pues fue otra. Pues bueno. Hay viajes en el tiempo. Pero no los que a mí me gustan. No a los que yo quiero ver así como en las pelis de viajes en el tiempo. Así más de acción. Pues eso no hay tanto. También mezclaba un poco romance. Y bueno. Pues yo quería ver viajes en el tiempo. Y pues. Nah. Tampoco me tal. Luego el primer capítulo estaba desubicada. No sabía. No entendía. Qué estaba pasando. Realmente. Así que. Si leéis el primer capítulo. Pues ya seguramente. Pues no os entren ganas de leer. Porque no sabéis lo que está pasando. No sé qué tal lo he hecho. Noche vieja. Las uvas y año nuevo. Libro que leíste y querrías olvidar. La casa final de Needle Street de Catriona Ward. Es un libro que leí y quisiera olvidar. Y no os penséis que es porque no me gustó. No. Es porque me encantaría olvidar la historia para poder leerla de nuevo sin saber nada. Y disfrutarla como la disfruté la primera vez que leí esta historia. Me encantaría olvidarla para volver a leerla. Libro que ha marcado un antes y un después. Ese para mí yo creo que es Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Porque fue la primera novela de las Bronte que leí. Que he leído este año. Este año me he bautizado con las Bronte. De hecho este año me he bautizado con las Bronte y con Jane Austen. O sea 35 años de mi vida y no había leído ninguna de ellas. Así que ha marcado un antes y un después. Porque después de leer Cumbres borrascosas voy a leer más obras de las hermanas y de Jane Austen. Así que bueno y demás autoras que ya tengo libros por ahí que he comprado y que voy a empezar a descubrir. Así que para mí ha sido un antes y un después para adentrarme en estas novelas que las tenía un poco así como pendientes en mi vida. Y que nunca las había leído. No por falta de interés sino pues bueno porque había leído otras cosas y no me había propuesto leerlas. Así que nada. Y por último con lo de año nuevo. Próxima lectura que necesitas tener ya en tus manos para disfrutarla. Pues mira ese es el italiano de Art Radclay. Porque este año quiero leer todo lo que pueda de esta autora por varios motivos. Y pues este libro tengo o sea desde que lo compré he estado tentada a empezarlo muchas veces. Pero bueno como sabéis que soy un poco monotemática pues no lo he empezado. Pero creo que será mi siguiente lectura o de mis primeras lecturas del año 2022. Madre mía. ¿Sabéis que mi número favorito es 20 y 22? Son mis dos números favoritos. De hecho o sea mi número favorito siempre es el 20. Y siempre veo en el reloj las 22 y 22. ¿Eso quiere decir algo? No lo sé. Espero que sí. 10. Deseo de año nuevo. Libro que te gustaría que llevasen a la pequeña pantalla o al cine. Este también lo tengo clarísimo. Y es Las bestias olvidadas de él. ¿Vale? Que el estudio Ghibli haga una adaptación de esta novela. Y nos la gozamos todos los fans de Siebel y de Las bestias olvidadas de él. ¿O no? O sea. Es que o sea esto y yo no soy la primera que lo digo. O sea he visto en muchos sitios hablar sobre sobre esta novela y sobre lo genial que sería que se hiciese una adaptación de estudio Ghibli. No recuerdo a quién se lo vi primero. Es que se lo he visto a mucha gente porque es que toda la razón. O sea maravilla. Maravilla. 11. Propósito de año nuevo. ¿Cuál es el reto literario de estilo que sea que te gustaría cumplir el año próximo? A ver. Cuando yo haga lo mejor del 2021 y el balance de este año os vais a dar cuenta que prácticamente no he cumplido ningún reto. Un reto que me marque el año pasado. Entonces pues no sé si me viene bien a mí marcarme retos la verdad. Porque luego no los cumplo y me frustro. Y no. Pero bueno. ¿El que más así? Pues leer cómics. Que tengo dos baldas llenas de cómics pendientes unos cuantos que quiero leer. Y ahí están. Así que mi propósito es leer todos los cómics que tengo pendientes. Básicamente. Y por último. 12. Fiesta o cama. Para el año que comienza tienes que tomar una decisión. Quedarte con tu zona de confort y no poder salir de ella todo el año. O probar solo géneros y autores nuevos. ¿Qué decides? Pues a ver. Teniendo en cuenta que me quedan pocos géneros que descubrir. Muy pocos. Creo que me quedo con mi zona de confort. Lo siento mucho porque si este año es tan duro como el anterior. Como los dos anteriores. Prefiero quedarme en mi zona de confort. Y ser feliz con lo que leo. Ya sé que muchas habéis venido a jugar. Pero yo prefiero quedarme en mi zona de confort. Gracias. No me siento capacitada para otra cosa. Autores nuevos voy a descubrir. Pero eso de centrarme en géneros de los que no soy habitual y no poder leer mis géneros favoritos. Lo siento pero a mí me duele la patática. No. Bueno. Pues hasta aquí el tag. A ver. Con las nominaciones. Pues un poco como el tag anterior. Lo estoy haciendo como muy justo en la fecha ya para finalizar el año. Entonces, si por lo que sea queréis grabar un vídeo estos días y no sabéis tal y no sabéis cuál y me estáis viendo nominados. Yo lanzo mis nominaciones para todo el mundo. Mira, voy a nominar a Moonlight Books. Voy a nominar a Moonlight Books porque no sé si ella seguirá con el blog de Navidad. Pero si sigue con el blog a lo mejor la viene bien una nominación con este book tag. Así que nominada estas. Venga. Nominaciones. Y nada. Con la magia de fin de año me despido. Os deseo... Ay, en el de Navidad no, desee feliz Navidad. Bueno. Pues aquí os deseo un feliz año nuevo. Espera, me voy a sonar los mocos porque es que tengo aquí el moco. Maldita alergia a los cojones. Entonces, os deseo un final feliz de 2021 y un comienzo de 2022 muchísimo más feliz todavía. Sin grandes noticias, que estemos todos relajados, bien, el karma, todo estupendo. Nada, un abrazo. Mua. 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 Mua.